Hola, mi nombre es Daira Estrada y soy el presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAR. Le quiero enviar un saludo muy especial a todos los asistentes al taller de financiamiento forestal que estaremos organizando con los intermediarios financieros y con todos los productores de la cadena forestal. Quiero expresar el gran entusiasmo que genera para FINARO hacer estas actividades que logran juntar los agentes que demandan financiamiento con aquellos intermediarios financieros que están dispuestos a llevar operaciones de crédito y otros instrumentos financieros a la cadena forestal en Colombia. Todos somos conscientes del gran futuro y del gran desarrollo que puede generar para el país la cadena forestal. No solamente en términos de tener proyectos productivos amigables con el medio ambiente y con criterios de sostenibilidad, sino porque presentan una gran oportunidad de negocio para todos nuestros productores agropecuarios que pertenecen a esta cadena. Necesitamos tener un mayor nivel de integración entre todos los productores y todos los intermediarios financieros para que en conjunto organicemos unos productos de financiamiento que sean acordes a las necesidades de nuestros productores. El Ministerio de Agricultura, en cabeza del ministro Andrés Valencia, está haciendo una gran apuesta por la cadena forestal, viéndolo como uno de los productos estratégicos dentro del Ministerio para desarrollar política pública. Por eso se firmó el COMPES número 3934, en el cual se establece una política pública para la cadena forestal. Es por eso que nosotros queremos seguir desarrollando con el sistema financiero y con los productores potenciales de la cadena forestal una integración que permita conocer las necesidades de financiamiento de los productores y tratar de acordar instrumentos de los productores y tratar de acordar instrumentos de política pública que hagan que sus proyectos productivos sean mucho más viables y permitan administrar el riesgo de una manera muy efectiva. Les mando un abrazo caluroso. Lo que estamos encontrando o lo que estamos intentando hacer en los siguientes meses es, y por eso a este ejercicio están invitados todos los actores de la cadena, tanto reforestadores como productores, transformadores, bancos, instituciones del Estado, prestadores de servicios. Porque para nosotros es importante que los servicios de carácter financiero, entiéndase no solo crédito, sino todos los instrumentos que existen en financiamiento. Y por eso hay charla de microcrédito y por eso hay una charla de fondos de capital. Estos instrumentos sean entendidos por ustedes y que de una u otra manera se pueden vincular a los ejercicios de la cadena forestal. En ese ejercicio que estamos haciendo desde la empresa, con las entidades financieras lo que estamos buscando es mejorar ese entendimiento entre las dos partes. Que los bancos y las microfinancieras conozcan mejor la cadena y tengan un mayor conocimiento del ejercicio que se está adelantando en Colombia. Y a partir de ese ejercicio, más el trabajo conjunto con los reforestadores, lograr una generación de nuevos instrumentos o de adaptación de los instrumentos actuales para que funcionen adecuadamente. ¿Listo? Entonces ya con esto, arranquemos entonces ahora sí cumpliendo la agenda, la primera charla de la mañana. Bueno, entonces la primera charla la voy a dictar yo. Ya no los vuelva a molestar hasta mañana, gracias a Dios. En el ejercicio entonces, hoy vamos a ver, en la mañana vamos a ver tres charlas. Una que es más o menos como un brochazo general para que todos estemos ubicados de cómo está la cadena hoy en día y para dónde queremos direccionarle muchas cosas. Una segunda charla que nos la va a dictar Marlene Velázquez del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. De cómo está alineado el Ministerio para lograr las metas que vamos a explicarlas enseguida. Y después viene una compañera del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para explicarnos cómo desde el lado de bosques también se está alineando el ejercicio para que la producción de bosque también funcione. Hacemos una charla de crédito que inicialmente nos la va a dictar el Vicepresidente de Operaciones de Finario, el doctor Julio Corzo. En la tarde hacemos una cortica intervención como de taller, más como para contarles cómo estamos mirando nosotros el tema forestal y cómo se hacen las simulaciones de crédito. Damos la charla de fondos de capital, damos la charla de microfinanzas y con eso estaríamos terminando, digamos, el ejercicio del día de hoy. Bueno, mañana damos entonces cuatro charlas que son todos solo en la mañana. Sería la charla de ISA y aseguramiento, que nos la dictaría la doctora Mónica Rangel. Dictamos la charla de SIF, que ahí vuelvo yo a los molesto. Y damos dos charlas que para nosotros son muy importantes en este ejercicio, que son las de negocios verdes y las de carbono, las de bonos de carbono. Ambas charlas finales nos las va a dictar compañeros del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bien, ¿listo? Entonces, en esta primera charla, lo que vamos a contarles es un brochazo general de cómo está la cadena forestal y dónde estamos parados hoy en día. Bueno, entonces el ejercicio, digamos, general en este momento es básicamente así. Solo en contexto general a nivel mundial, la cadena forestal está manejando más o menos 270 millones de hectáreas en plantaciones comerciales, de las cuales están generando más o menos unos 10 millones de metros cúbicos anuales de madera. Este ejercicio, digamos, está siendo producido en madera en rollo principalmente por Estados Unidos. Esos son datos generales, digamos, que se conocen a través de FAO. El consumo igualmente está por el orden de los, digamos, 560 millones de metros cúbicos año, que es muy por debajo de lo que se está produciendo. Pero, pues, tenemos un principal consumidor que sigue siendo Estados Unidos en el ejercicio, con una amenaza de trabajo fuerte por parte de los chinos. La industria forestal es el punto 9 del PIB mundial y el punto 4 de empleo mundial. Y en ese ejercicio estamos hablando de que todo el proceso maneja más o menos 250 billones anuales. Esas son como las cifras generales a nivel mundial del ejercicio forestal. Cuando miramos en Colombia el ejercicio, entonces, pues, uno busca posicionar el ejercicio forestal en Colombia respecto al mundial y, pues, nuestra participación en el PIB total es del punto, era del punto 69, ya se cerró la cifra para el año pasado, es punto 72. Pero tiene un problema ese porcentaje y es que ese porcentaje está afectado por la industria papelera. Y la industria papelera representa el gran porcentaje de ese PIB. Es más, si quitamos industria papelera del PIB, de la participación nuestra en el PIB, ese PIB en la participación nuestra se baja al punto 25. Eso muestra la incidencia que está teniendo esa industria en el ejercicio y lo poco desarrollado que estamos en el resto del ejercicio de la cadena. Hacemos parte del punto 9 del PIB agropecuario y la meta que tiene el gobierno para los siguientes años, o por lo menos para este cuatrenio, es lograr que subamos nuestra participación en el PIB nacional al 1%. Dentro del ejercicio, esto es solo para contarles que siempre por competencias en Colombia, y esto creo que todos lo conocen, los ejercicios de bosque nativo y bosque plantado están diferidos entre dos entidades, una la maneja del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que son bosques nativos, y otra la maneja del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que son bosques plantados. Sin embargo, el ejercicio de aprovechamiento, transformación y comercialización que corresponde al bosque natural, ya es competencia del Ministerio de Agricultura. Y en ese ejercicio, el trabajo de ambas entidades es necesario para que el proceso funcione adecuadamente. Dentro del proceso nacional, consolidando cifras, lo que hemos encontrado es que tenemos hoy en día 25 millones de hectáreas para plantaciones forestales comerciales en aptitud normal, ahí tenemos aptitud alta, media y baja, de las cuales 4.9 millones de hectáreas están en aptitud alta. ¿Qué significa esa aptitud alta? Significa que el suelo para el cual, digamos, se podrían adelantar las condiciones, un proyecto forestal es óptimo. Tiene vías, tiene suelos, acordes a las condiciones forestales, tiene, digamos, las posibilidades de tener mano de obra disponible para los ejercicios y los procesos que se adelantan. Tiene modo de sacar la madera del sitio para poder aplicarla y tiene centros de transformación cercanos. Esos 4.9 millones de hectáreas igual se han ido ajustando aún más y ahorita Marlene nos va a contar que eso se ha bajado más o menos a 4.2, un poco menos, digamos ya con lo que es la frontera agropecuaria. En Bosque Natural tenemos cerca de 60 millones de hectáreas de bosque que se podría manejar de manera sostenible. O sea, que es ejercicio en donde yo puedo sacar madera del bosque para producción, de las cuales las cifras, digamos, finales de aprovechamiento, pues tenemos claro que en Colombia comercialmente sembradas hay 568 mil hectáreas. Esa cifra fue difícil incluso de consolidar. El Ministerio de Agricultura este año sacó un documento, el señor ministro sacó un documento a principios de agosto en donde ya señaló, digamos, que habían hecho y por eso obtiene un asterisco, tiene una primera aproximación de unión de cifras para poder determinar cuánto hay implantaciones hoy en Colombia. Esa cifra es una unificación de un montón de datos que ahorita Marlene nos cuenta un poco más, pero por lo menos es una cifra unificada ya de todas las entidades para no seguir teniendo diferencias en los datos. Eso es en bosque plantado y en bosque nativo estamos haciendo aprovechamiento de más o menos 3.5 millones de metros cúbicos año con una intervención más o menos en 700 mil hectáreas. La producción en Colombia está más o menos entre los 3.8 y 4.2 millones de metros cúbicos año y nuestro consumo está por el orden de los 5.5 millones. Eso muestra una balanza comercial negativa, que eso creo que todos lo conocemos, pero con una condición incluso un poco más desfavorable porque el consumo colombiano es muy bajo respecto a otros países latinoamericanos. O sea, el consumo nuestro es de 5.5, el consumo, por ejemplo, de Chile es de 27 metros cúbicos persona a año. Estamos hablando que en México, que es un país naciente, lo que es bosque plantado están en 22, Ecuador está en el orden de llegando a 15. Entonces tenemos un consumo todavía muy bajito y aún así nuestra balanza comercial sigue siendo negativa. En el ejercicio de bosque comercial, pues realmente, solo como para tener los datos, las zonas con mayor plantación hoy en día son Antioquia, Valle, Meta y Bichada, son las zonas en donde tenemos concentradas la mayor de los bosques plantados. Los centros de transformación principales están en Valle y Antioquia, teníamos un centro de transformación importante en la costa caribe, en Barranquilla, que era pisano, se cerró el año pasado, en febrero. Tenemos un mercado cercano a los 27 mil millones y hacemos un ejercicio de aprovechamiento básicamente de especies introducidas. En especie nativa tenemos muy poco desarrollo, no tenemos casi paquetes o no tenemos paquetes tecnológicos desarrollados y estamos concentrando nuestra producción básicamente en pino, teca y eucalipto. Entonces, digamos, conforme a la información que, como les dije, unificamos por fin de las 568 mil hectáreas. Desde el punto de vista de bosque nativo, los núcleos principales de Colombia están y que son, digamos, unificados, o por lo menos que son consolidados y son bosques que conforman masa, están en Pacífico, en la zona Pacífico y en la Amazonía. Ellos realmente abarcan casi el 80% de los bosques que tenemos en el país. Si bien es cierto, zona andina tiene cerca del 20%, ese porcentaje está disperso en toda la zona andina, entonces no tiene unos núcleos o unas zonas grandes y cuando uno hace aprovechamiento de bosque natural, necesita grandes extensiones para que el ejercicio sea sostenible. Este ejercicio tiene, desde el punto de vista financiero particularmente, tiene una limitación compleja y es que los suelos en donde se desarrollan estas actividades son suelos de comunidades étnicas, o sea, estamos hablando de suelos en donde hay comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades rom o comunidades campesinas y estos suelos tienen unas características puntuales y es que no se puede entregar la tierra como prenda, como garantía para algún esquema de financiamiento o consolidación, por ejemplo, de un patrimonio autónomo para trabajar esquemas asociados. Este ejercicio, pues, ahorita el Ministerio de Ambiente nos va a acabar de confirmar, pero la cifra que tenemos de deforestación para el año pasado la logramos bajar, estábamos en el 17 en 225 mil hectáreas y para el año pasado llegamos a 197 mil hectáreas más o menos, ahorita nos dan el dato exacto. Tenemos un problema grave en aprovechamiento de bosque y es que por su baja tecnificación es muy alto el desperdicio, o sea que estamos dejando prácticamente más del 50% de lo que talamos allá en el bosque y tenemos una ilegalidad que oficialmente es del 40%, lo hablábamos, por ejemplo, con unos compañeros de ustedes en Neiva y en todos los talleres y ellos se ríen cuando uno da el 40% porque ellos dicen que eso es muchísimo más, que eso, mejor dicho, yendo en los bienes del 70%. Y ese ejercicio, pues, es un tema que le pega fuertemente a esta cadena. En industria, estas son las industrias con las que movemos el ejercicio de producción de madera. Básicamente tenemos, pues, el de papel, que es la que más mueve, que mueve 9 mil millones a año, la de muebles que mueve 7 mil 500, construcción 1.800, tablero 1.700, cerrada 1.000 millones y manufactura menos de 500. Eso muestra, pues, que realmente nuestra industria está prácticamente concentrada todo hacia papel. Tenemos cerca de 20 mil empresas formalmente constituidas a través de los CIU, que esta es información de Confecámaras y estamos generando más o menos 80 mil empleos directos. De este ejercicio, ¿qué preocupa? La construcción, siendo Colombia un país sísmico, con alta sismicidad, debería ser más enfocada hacia los temas de flexibilidad y manejar madera mucho más, de una manera más masiva en sus construcciones. Nosotros no usamos la madera prácticamente para nada. La usamos es para acabados, la usamos es para pisos, una que otra viga, pero el ejercicio, digamos, de construcción aquí no se utiliza mucho la madera. Hay unos ejercicios, y uno lo puede ver claramente en la norma sismo resistente colombiana, en el SR10, y es un proceso en donde nosotros, en vez de estar yendo hacia la construcción flexible y que se mueva con el sismo, nos estamos yendo hacia la construcción cada vez más rígida y cada vez más concreto y cada vez más acero. Entonces, ahí es un llamado que estamos haciendo y que estamos trabajando con los ministerios, precisamente para buscar con Min Vivienda cómo podemos mejorar el enfoque del ejercicio de vivienda colombiana. De primera, en un primer ejercicio, ya igual, también estamos haciendo lo mismo con vivienda rural colombiana, porque, pues lo irónico es que ni siquiera nosotros nuestra vivienda rural la construimos en madera. La vivienda rural colombiana la construimos en lámina o la construimos en bloque, o la construimos en sistemas prearmados, pero no estamos usando madera. Y es algo un poco ridículo, habiendo tantas ofertas de madera, digamos, o de construcción de vivienda en madera, lo mismo que en Guadua. Entonces, es un ejercicio que llama la atención y en la cual ya estamos intentando, por lo menos, tener los primeros resultados. Desde el punto de vista de cómo se pone o quién está colocando los recursos para poder ejecutar estas inversiones, pues aquí, básicamente, a menos que uno tenga, o sea, sobrino de Trump, o tenga una familia bien rica que tenga mucha plata, o tenga una abuela que esté a punto de pasar al otro lado con mucha plata también, uno lo que tiene que apegarse es a una de estas opciones. En los esquemas tradicionales de financiamiento, básicamente, nosotros trabajamos con dos esquemas. Uno que es de muy vieja data, que es crédito, al cual, lamentablemente, tenemos que decirlo, nuestro ejercicio no funciona muy bien, y ahorita vamos a ver unas cifras de eso. Y otra que no es tan vieja, pero es conocida ya en Colombia, es más, hay varios fondos de capital constituidos para el tema forestal, son los fondos. Los fondos, digamos, para este ejercicio son posiblemente uno de los mejores esquemas de financiamiento, porque estos procesos son procesos de largo aliento. Y en ese ejercicio, pues, por eso creíamos nosotros que incluso el director de fondos de capital diera la charla respecto al ejercicio de fondos y cómo funciona. Adicionalmente a eso hay otros recursos, son los recursos del gobierno colombiano, los recursos lo que hacen es no incentivar directamente, sino jalonar las actividades como son el certificado de incentivo forestal, el incentivo de seguro agropecuario como el ISA, del cual Mónica mañana nos va a conversar, otros incentivos como el ICR, que ya está en proceso de desmonte, otros incentivos como las líneas especiales de crédito, que son tasas subsidiadas, pero son esquemas en donde dependemos de una, exclusivamente de una cosa, que es el recurso del Estado. Si el Estado está en aprietos económicamente, no hay plata. Y el incentivo prácticamente se bloquea, que es lo que en esencia ha pasado con el CIF los últimos años, en donde hemos tenido un bajón grande de recursos porque hemos estado apretados en el proceso. Y finalmente hay otra plata que está saliendo, que es un poco extraña, porque el mismo mercado la ha generado, y con el apoyo del gobierno en algunas cosas, que son los bonos de carbono, los pagos por servicios ambientales, y los negocios verdes. Es más, hay unas platas de cooperación internacional que están llegando de manera abundante a Colombia, buscando que preservemos bosques y que si hacemos ejercicios de producción, los hagamos de manera sostenible. Esas fuentes de financiamiento nuevas son unas fuentes a las que hay que alinear los negocios que nosotros estamos estableciendo, tanto los negocios de reforestación en producción como los negocios de transformación. Cualquiera de estos ejercicios que nosotros desarrollamos en nuestra cadena aplica perfectamente a muchos de los ejercicios que están buscando las entidades de cooperación o las agencias que vienen con recursos para impulsar proyectos de carácter sostenible o verde. Y eso es una de las cosas que queremos que ustedes conozcan mañana. También hay unos temas, digamos, de exención tributaria, si bien es cierto la ley de financiamiento ahorita se cayó, pues este ejercicio que era la reforma tributaria anterior tiene unas zonas que todavía permanecen. Hay otras partes que se están cambiando que van a salir en el nuevo ejercicio, pero por lo menos hay unas exenciones tributarias y las zonas SOMAC que todavía funcionan y que en este momento le permiten a un inversionista mejorar, digamos, su esquema y plantear alternativas dentro del proceso de producción. Entonces, cuando alguna vez revisamos el ejercicio con las bancas de desarrollo latinoamericanas y hablamos con la financiera de Ecuador, hablamos con la gente en Chile, la gente en Argentina, Paraguay, México, Guatemala, Costa Rica y con ellos revisábamos, que tenemos como un grupo de conversarnos y compartirnos cosas entre todos y a mí me decían ellos ustedes tienen como exceso más bien de cosas. Aquí en, por ejemplo, me decían de Guatemala aquí no hay ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ustedes tienen un montón de vainas que no sé ni por qué no se han desarrollado casi. Y con eso empezamos también a revisar entonces qué nos estaba pasando y por qué la cadena no ha avanzado mucho. Y empezamos a revisar cosas como esta. Esta es la balanza comercial que nosotros tenemos de exportación e importación en Colombia con datos del DANE del año pasado. La flechita para arriba es lo que sale del país y la flechita para abajo es lo que entra al país. Y empezamos a revisar temas, por ejemplo, como tableros, en donde estamos exportando 34 mil toneladas de tableros por 38 mil millones, pero estamos trayendo 10 veces más. Estamos trayendo 320 mil toneladas por 585 mil millones de pesos. O sea que estamos trayendo tableros en volúmenes exorbitantes y ahora una gran parte de ellos están llegando desde Ecuador y nos están llenando con uno que otro tablero también chino que está llegando. Esta es tristísima. Estamos exportando madera perfilada que realmente la madera perfilada no tiene mayor tratamiento. Es solo hacer el ajuste de la madera y sacar la tablilla. Estamos sacando 12 mil toneladas por 23 mil millones. Estamos trayendo la décima parte de madera perfilada. O sea, 1.200 toneladas. ¿Cierto? Pero estamos pagando 40 mil millones de pesos por esas 1.200 toneladas. ¿Qué está trayendo esa madera de raro que estamos pagando tan alto el valor y que no realmente compensa todo lo que estamos porque aquí estamos produciendo 10 veces más? Pero estamos pagando o la estamos vendiendo a la mitad. Entonces, algo raro estamos haciendo dentro de ese ejercicio. Cuando hablamos de guacales y estivas, pues el ejercicio es un poco más complejo. Estamos exportando 2 mil toneladas por 10 mil millones, trayendo 7 mil toneladas, 7 mil 500 toneladas por 42 mil millones y estamos en madera cerrada sacando 1.800 toneladas por 4.800 millones y estamos trayendo 20 mil toneladas por 40 mil millones. Entonces, cuando uno empieza a mirar ahí y sabe que estamos produciendo 5, bueno, estamos produciendo 4 millones de metros cúbicos año, pues entonces uno pregunta que dónde está la madera que estamos produciendo porque ahí no suma, del lado de lo que estamos produciendo no suma. Pues es muy poquito. Y lo que encontramos es que nosotros somos unos grandes, grandes productores de madera en rollo. Somos muy buenos exportadores de madera en rollo y estamos sacando del país gran cantidad de madera en rollo, estamos sacando 83 mil toneladas por 70 mil millones de pesos. La madera en rollo, pues el problema que tiene es que dentro de lo que a mí me pagan, lo más barato que me pagan porque realmente a eso lo que sigue más para abajo es el vuelo forestal en pie. El resto es la madera en rollo lo que más barato me compran y pues nosotros nos hemos vuelto unos productores de madera en rollo. Y eso es un ejercicio que realmente es complejo para nuestro país en la medida en que no le demos valor agregado a la madera que estamos produciendo. De otra parte, tenemos unos problemas complicados. Digamos, hay uno que es clarísimo que es el tema de ilegalidad. Como les decía, pues al principio esa cifra de ilegalidad es una cifra que entre todos se dan duro de ver cuánto es el valor real pero con una ilegalidad incluso del 40% es un ejercicio bastante complejo de manejar porque eso afecta fuertemente el segundo componente que es el mercado. Nosotros tenemos igualmente un mercado que es totalmente informal en donde no hay un precio de base, no hay información de referencia, no tenemos valores paramétricos, incluso desde la óptica y estos puntos los miramos fue desde la óptica de una financiera, o sea, una entidad de financiamiento. Para nosotros estos puntos son gravísimos porque un banco presta en la medida en que tenga certeza sobre el ejercicio que está prestando. O sea, si yo tengo claro para qué le estoy prestando plata al señor y el señor tiene claro cuál es su negocio y entre los dos tenemos datos del negocio, pues entonces va a ser maravilloso el ejercicio y va a funcionar bien. Pero en un mercado en donde hay una informalidad total y que lamentablemente tenemos que decirlo, los precios se mueven según Marrano porque es que es así. O sea, si hay mucha madera disponible el precio se va al piso, si hay poca madera disponible el precio de pronto a veces sube, si alguien está encartado con la madera porque ya tiene que hacer aprovechamiento porque ya cumplió turno y tiene que salir de la madera porque tenía arrendado el suelo, pues lo único que hace es aprovechar como sea con tal de salir de la madera y eso afecta a los proyectos laterales que estén buscando tener unos beneficios mayores económicos. Entonces ese tema de mercado es un tema que es crítico y que todos los compañeros de las otras charlas siempre nos lo han manifestado que solucionando ese, pues solucionamos muchos. Pero pues ese no es el único tampoco. Tenemos otro problema grave que es el de información y ese lo veíamos en una reunión que hicimos con muchos bancos nosotros nos reunimos con ocho bancos de primer piso aquí en Bogotá buscando con ellos saber qué tanto conocían de la cadena y cómo estaba el ejercicio funcionando. Pues realmente fue satisfactorio para nosotros muy triste para la cadena que realmente los bancos no conocen nada de la cadena forestal. O hay muy pocos que conocen algo de la cadena y de cómo opera y cómo funciona. Sin embargo, es gravísimo que por ejemplo usted le pregunte como hicimos en la charla a un señor de un banco bueno, cuánto cuesta una cabeza de ganado cuánto cuesta una cabeza en Montería y la persona del banco te recita el precio porque se lo sabe de referencia y sabe cuánto cuesta o cuánto cuesta el año de mantenimiento de una cabeza de ganado. Y cuando le preguntamos a estas personas bueno, y cuánto cuesta un metro cúbico de teca puesto en puerto ni idea ni más de uno eso de teca no sé qué es eso ni de qué me está hablando en cambio uno les habla de ganado o les habla de producción agropecuaria y ellos sí tienen muy claro de qué están hablando no tenemos precios de referencia nosotros así como si hay precios para muchas cosas en el ejercicio de producción rural para bosques no tenemos datos a tal punto de que incluso ustedes se han dado cuenta que por ejemplo con el CIF los valores que se reconocen a veces pues una queda general es que esos valores no son reales respecto a lo que se gasta el operador o se gasta un reforestador entonces esa información realmente no la estamos teniendo y los bancos no la tienen y más aún cuando se necesita información para recabar datos para poder tener o generar nuevos instrumentos lo más triste de todo es que no nos compartimos la información y eso lleva a que muchas de las cosas que intentamos hacer desde la institucionalidad no se puedan concluir porque no hay suficiente información para poder hacer los trabajos otro punto que es importante y que lamentablemente no tenemos hoy en día es el tema de investigación Agrosavia está adelantando algunas acciones para hacer algunos trabajos ya está identificando estudios adelantados dentro de Colombia por parte de privados también para poder ver qué información hay disponible pero la realidad es que no tenemos un ejercicio de investigación digamos hemos muy desarrollado y eso hace que nos quedemos sobre todo en el tema de paquetes tecnológicos en donde todavía tenemos un rezago grande y finalmente algo que no nos gusta pero pues hay que reconocerlo y es que nosotros no somos desde el punto de vista productivo muy eficientes nuestra producción digamos tiene todavía en los muy avanzados estamos haciendo aprovechamientos de hasta el 70 casi el 80% de lo que estamos sacando del bosque o del área asignada en los menos desarrollados estamos trabajando con aprovechamientos cercanos al 60% lo cual hace que seamos muy poco productivos nuestro ejercicio si nos comparamos y es malo compararse pero también es bueno para tener un parámetro en otras latitudes y en países como Ecuador el aprovechamiento ya está llegando al 85% y en ejercicios normales en donde pues si nos comparamos y ustedes si quieren recuerdan hace poco hubo una publicación de Semana Sostenible sobre el tema de maderas y ahí por ejemplo se hablaba de cómo funciona el ejercicio de maderas por ejemplo para los madreros aquí en la 80 y a dónde compran los madreros y pues los madreros de aquí en la 80 compran en home centers no porque les quede cerca sino porque es que ellos la madera que compran ahí tiene digamos todo lo que uno quisiera o ya se empieza a exigir de trazabilidad de identificación de que es madera legal las condiciones de la madera son del mismo secado con las mismas condiciones y en ese ejercicio pues están teniendo más garantías con unos precios incluso menores entonces nos toca mejorar el ejercicio desde el punto de vista productivo desde el punto de vista de crédito que es la parte digamos que ya le compete a Finagro nosotros hicimos un ejercicio ustedes saben Finagro es un banco de fomento es un banco de desarrollo lo que hace es ponerle plata a algunos sectores o al sector rural colombiano para que se desarrollen sus cadenas y en ese ejercicio pues uno lo primero que que nosotros hicimos para revisar el tema al interior de la empresa fue bueno cuántas líneas de Finagro atienden el tema rural forestal se le preguntó a varios del equipo comercial nuestro se le preguntó a varias personas de la empresa y empezaron todos a dar cifras dos, tres, cinco Finagro tiene más de 25 destinos de crédito que aplican a la cadena forestal y ni nosotros mismos tenemos muy claro a veces que aplican lo que pasa es que tenemos unas definiciones un poco viejas y realmente cuando uno mira el crédito pues no está funcionando muy bien solo para darles un ejemplo de que no está funcionando bien nosotros Finagro coloca anualmente más o menos en crédito para el sector rural colombiano entre 10 y 15 billones y este año nos confirmaba el doctor Corzo que vamos a llegar o vamos a superar los 17 billones de colocaciones en crédito si estamos hablando de eso en 10 años estamos colocando mal contados estamos colocando entre 100 y 150 billones en crédito en 10 años Finagro ha colocado en crédito para la cadena forestal 130 mil millones de pesos que eso es el punto 001% de las colocaciones nuestras eso es ridículo si se tiene en consideración que esta cadena es una cadena especializada que es una cadena que tiene todo el potencial del mundo para desarrollarse y en donde por lo menos cuando uno mira donde está colocada la plata se da cuenta que la plata está casi todo en siembra y me explico porque que pena porque me siento super incómodo acá arriba yo lo de de allá de monarca si no nunca me ha gustado en el ejercicio digamos de crédito cuando usted pide un crédito usted pa cuánto tiempo lo pide y ese es uno de los puntos más críticos dentro de todo este proceso si usted tiene un proyecto de teca y por ejemplo usted está 20 o 25 años usted va al banco y entonces cuando va a pedir un crédito para siembra entonces usted pide un crédito a 25 años porque es el ejercicio que usted está montando para la plantación o es el que el proyecto o la persona en el banco le está proponiendo como opción para el ejercicio de crédito y ese digamos es es un tema un poco ridículo porque si usted toma un crédito a 25 años y la fuente de su crédito es la madera que usted va a vender en 25 años ¿cómo va a ser? o sea ¿quién le garantiza usted en 25 años que va a pasar? no dicho ni nosotros cuando montamos el taller y vamos a ver que esto iba a estar en esta pelotera aquí como estamos entonces posiblemente el crédito que mejor se debía mover o el que más fácil se debía mover es el de maquinaria o el de aprovechamiento porque es que en aprovechamiento pues yo pido la plata para hacer el aprovechamiento y pues de una vez vendo la madera y una vez pago el crédito quédenselo como las más sencillas y les cuento que en aprovechamiento tengo cero movimiento cero créditos cero pesos en crédito y en otra que es maquinaria existiendo líneas como a toda máquina existiendo líneas con extensiones en la parte de equipos nosotros prestamos equipos nuevos equipos de segunda reparación de equipos todo lo que usted quiera y todo lo que hemos colocado esos 130 mil millones es el 1% entonces algo está raro algo no está funcionando bien en la parte de crédito y no está funcionando adecuadamente dentro del ejercicio que nosotros necesitamos impulsar si a eso le sumo como se está distribuyendo el ejercicio la cosa es complicada por dos cosas una las bancas de desarrollo latinoamericanos están colocando sus recursos básicamente en donde tienen posibilidad de expandirse las cadenas en Colombia nosotros estos son los créditos finagro nosotros tenemos el 80% de la plata colocada en el 20% de las operaciones el 20% de la plata en el 60% de las operaciones y los pequeños productores el ejercicio no debería ser así la plata debía estar colocada en los medianos ¿por qué? porque el grande grande es y el ejercicio de financiamiento grande si bien es cierto tiene también acceso a crédito tiene unas condiciones particulares para su acceso que le hacen más fácil su actividad digamos ante un banco el gran productor realmente tiene una cadena consolidada y ante ese ejercicio realmente es poco los bancos que se niegan a darle crédito a pesar de que ha pasado pero el ejercicio particular que tenemos lo que Colombia necesita es impulsar una gran cantidad de productores nuevos medianos que se vinculen a la cadena y que empiecen a producir masa forestal en ese ejercicio nosotros deberíamos estar más concentrados en la colocación de crédito en el punto medio que son los medianos productores colombianos entonces ya habiendo identificado los problemas y ya sabiendo más o menos en donde estamos parados esto es lo que está planteado digamos para los siguientes años primero hay un ejercicio grande y este es en el que más me voy a detener porque luego todos los otros los va a explicar Marlene y nuestros compañeros de ambiente hay un ejercicio que creo que todos conocen que es el pacto por el crecimiento y la generación de empleo de la vicepresidencia de la república en donde la vicepresidencia presidencia y vicepresidencia identificaron 12 cadenas que inicialmente son las cadenas que tienen mayor rezago en ejercicio de desarrollo y tienen el mayor potencial en Colombia ahora se van a incorporar otras 12 cadenas nuevas pero dentro de esas primeras 12 iniciales que arrancamos en junio está la cadena forestal ¿por qué la cadena forestal? por todo lo que hemos hablado ahorita porque debíamos estar mucho más avanzados y no estamos casi avanzados porque puede representarnos ingresos increíbles y como lo decía nuestro presidente al principio pues es una de las cadenas que tiene mayor posibilidad de expansión y desarrollo pero es en donde menos tenemos hoy en día digamos participación entonces en este ejercicio la vicepresidencia dijo mire uno este ejercicio no es a largo plazo o sea esto no es que vamos a acabar los cuatro años de periodo presidencial y después vemos qué hacemos tienen un año para solucionar los problemas dentro de eso vamos a aplicar estos cinco criterios de desarrollo y esos cinco criterios de desarrollo de este plan estratégico tiene el primero digamos que es miremos cómo fortalecemos y personalizamos las herramientas que existen hoy en día traducido eso es coja lo que hoy hay mire lo que funciona mire lo que no funciona y lo que funciona mire si lo puede mejorar y lo puede organizar para que funcione para las cadenas que trabajamos dos coja las escalen todas las herramientas existentes y si usted tiene una herramienta que hoy en día funciona mire a ver cómo la puede potenciar para que funcione para más gente para más áreas para más regiones para más país tercero cree nuevos instrumentos si usted lo considera conveniente pero ese que cree nuevos instrumentos si nos puso una limitación clara y es no se pongan a inventar norma porque tramitar normas en Colombia es lento y este ejercicio tiene que dar resultados en un año o sea nosotros en junio del próximo año cierran por lo menos los pactos que asumimos con vicepresidencia se cierran el próximo año y ya deben estar cumplidos al 100% todos entonces en ese ejercicio pues nuevos decretos o nueva ley no va a haber oportunidad de tramitar pero si podemos hacer muchas cosas adicionales en el cuarto si nos pudieron que esa particularmente se le pidió a Finagro gestione todos los instrumentos de financiación de herramientas nuevas mire que hay que inventarnos para poder financiar el ejercicio y que las cosas funcionen adecuadamente y hay una que si nos ha colocado a todos que están en el plan nacional de desarrollo porque que hace parte del plan que es quiten todo lo que son trámites innecesarios hay un montón de cosas que se siguen pidiendo fotocopias de cosas copias de cosas cuando ya todas las entidades entre ellas se debían estar hablando o sea cosas tan perdón pero empiezo por casa cosas tan ridículas como lo que hacemos en el CIS de pedirle a todos fotocopia del certificado de libertad y tradición fotocopia no sé qué cuando todo eso ya está en línea no tranquilo que sea amable mañana entonces este ejercicio lo que nos va a permitir es desarrollar varias acciones concretas en corto tiempo para mejorarlas el ejercicio forestal en Colombia hay otros programas como el del Ministerio de Agricultura del campo para la equidad están sus tres pilares principales y en donde la parte forestal está más que todo fincada en la segunda que es productividad más rentabilidad igual a competitividad que ahorita Marlene nos la va a explicar un poco más y hay una alineación entre las entre las cabezas entonces el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Ambiente y Presidencia están trabajando buscando el mismo efecto Minambiente ha adoptado algo que para nosotros es valiosísimo y es ya la identificación de que el bosque sí se puede aprovechar que el bosque no es algo para solo mirar y visitar sino que el bosque también es una fuente de madera importante y en ese ejercicio adoptó esta política que es la de producir conservando y conservar produciendo en donde tiene cuatro pilares principales y ahorita nuestros compañeros de Minambiente nos la van a explicar finalmente con eso que se quiere hacer y estas son como las metas que tenemos en corto y mediano plazo lo que se está buscando es en un ejercicio base de lo que hoy en día se tiene es acabar como de consolidar los tres núcleos principales en donde esos tres núcleos generarían unas zonas de transformación principales para desarrollar a partir de ellos unos clúster productivos y en ese ejercicio pues hay tres zonas básicamente identificadas que son la zona Caribe la zona digamos del eje cafetero y sur del país y la zona de la Orinoquía dentro de ese ejercicio también la UPRI identificó una zona que para ellos también es importante que es la de Cundinamarca y Bogotá por ser centro de transformación igual no está como zona productiva pero es una zona digamos que se tiene que desarrollar en los temas de transformación y comercialización este ejercicio lo que va a buscar es que en estas zonas que son una primera aproximación y que se van a ir reajustando en la medida del tiempo se busca que las 568 mil hectáreas que hoy en día tenemos subamos a millón y medio de hectáreas en plantaciones comerciales con plantaciones especializadas por núcleo para un tipo especializado de industria eso lo que permitirá será tener digamos una buscar atacar una de las falencias grandes que es el tema de mercados y de centros de transformación ese ejercicio en este momento de acuerdo a la proyección que hizo la UPRA en el 2017 requeriría 5.3 billones hoy en día estamos más o menos en 6.2 de lo cual lo que se ha identificado es que la gran mayoría del 64% se colocaría como inversión de los privados o sea es lo que hacen los privados para desarrollar nuevas plantaciones forestales en el ejercicio de bosque nativo el ejercicio como cambia y ya no es solo deje el bosque allá y no lo vuelva a mirar sino que ya empezamos a trabajar con producción la idea es incorporar los sistemas sostenibles de conservación hay cuatro hay tres estrategias principales que se van a trabajar una que es toda la parte de restauración de ecosistemas otra que es de agroforestería para las zonas de buffer de amortiguación y otra que es la de manejo forestal sostenible de esa ahorita nos cuentan un poco más y de los pilotos que ya se están trabajando con eso que se pretende en el 22 pasar de las 700 mil hectáreas que hoy en día tenemos a un millón cuatrocientas mil hectáreas en bosque natural trabajado sosteniblemente sigue siendo muy poquito comparado con las áreas que se pueden trabajar digamos a nivel de bosque a nivel nacional pero pues una es un aporte de bosque un crecimiento grande si se mide que es prácticamente crecer al doble de lo que hoy en día se maneja y hay unos recursos garantizados para desarrollar esos pilotos entonces estamos hablando de que más o menos ese ejercicio es un negocio que puede ser más de seis billones digamos en suma de los dos procesos en donde estamos hablando de que hay una gran parte que son 3.4 billones que lo pondrían los privados que hay para poder cumplir las metas y llegar a las al millón y medio de hectáreas y al cubrir todo el ejercicio digamos de bosque sostenible que invertir más o menos cuatro mil trescientos millones en los siguientes cinco años esto para lograr sostener los bosques existentes y manejar el ejercicio de bosque plantados nuevos y con eso lo que se está proyectando es que podríamos lograr que la cadena suba en producción o en participación de mercado o en crecimiento de mercado de los 27 mil millones que tenemos hoy en día cerca de 100 mil millones entonces la pregunta digamos es ¿cómo vamos a financiar este ejercicio? ¿cómo vamos a trabajarlo? básicamente cualquier persona que se quiera meter al negocio forestal ya sea para negociar o sea para generar madera para frenar deforestación en los ejercicios que se están haciendo por parte del gobierno o para generarle beneficios a la persona que está ahí viviendo que tiene ahí el suelo o que tiene las características de su negocio es que todas a menos de que tengan como les decía al principio alguien con mucha plata al lado o sea familiar de Trump o de alguno que tenga mucho billete va a necesitar esos señores de la mitad así de sencillo va a necesitar o un banco o una microfinanciera o un inversionista o fondos de capital o algo que le ponga la plata para poder hacer el negocio porque si no tiene ese ese pilar importante que es el de financiamiento pues no va a tener digamos como lograr las metas de expansión lamentablemente casi siempre que estamos acudiendo a cualquiera de esas entidades de ahí de la mitad con excepción podría decir uno de los fondos de capital pasa lo que pasa en el dibujito de al lado y es que un señor pues está preguntando ustedes o reforestadores son los del lado de acá y los señores del banco son los del lado de allá entonces cuando usted habla normalmente y le está preguntando el crédito pues el señor le responde más o menos en chino a usted ¿por qué? porque el lenguaje de ambas fuentes o de ambos extremos digamos de la mesa son totalmente distintos los bancos no hablan técnico los bancos no hablan como reforestador en muchos casos ni siquiera conocen muy bien el ejercicio como lo comentaba al principio y pasa lo mismo del lado de acá cuando ustedes ellos les empiezan a hablar muchas veces en sus condiciones financieras pues usted tampoco a veces le entiende muy bien que lo que el señor le está diciendo y uno muchas veces lo que hace es más bien asumir que lo que de pronto el estructurador de crédito o la persona de confianza o no del banco le está proponiendo es lo mejor que uno puede recibir y no es así resulta que esos dos señores están hablando de lo mismo ahí lo que dice es crédito pero en chino y si dice lo mismo lo que pasa es que están diferenciándose porque pues cada uno habla en lo de uno que es lo que nosotros queremos hacer y es parte de la estructura de todo este ejercicio y por eso arrancamos con este taller necesitamos que los dos empiecen a hablar en el mismo idioma que los dos hablen en español que los dos que el técnico se baje un poquito y empiece a hablar más en financiero y empiece a transmitirle al banco más lo que el banco necesita para que el banco entienda que es el negocio que le están planteando así mismo el técnico también tiene que entender un poquito más de financiero y que sepa que a veces lo que le está proponiendo el banco no es lo que él quiere o lo que necesita o lo que su negocio está necesitando en ese momento entonces en ese proceso nosotros nos vamos a concentrar en gran parte en generar todas las escenarios para que esas dos personas mejoren su posición y mejoren su lenguaje y de una u otra forma empiecen a hablar en el mismo idioma para eso nos vamos a apoyar en el hecho de que nosotros por nuestra posición de banca de desarrollo y el ejercicio que desarrollamos tenemos la posibilidad de generar digamos algo de impacto en lo que son los esquemas de crédito en Colombia nosotros hacemos parte de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y generamos con el Ministerio algunos de los esquemas de incentivos por eso es que tenemos digamos posibilidad de incidir en este tipo de situaciones y ante eso pues esa es la función que vamos a empezar a desarrollar ¿cómo lo vamos a hacer? generamos vamos a generar información para el sector financiero y aseguramiento y mañana por ejemplo vamos a ver claramente por qué es importante lo del aseguramiento particularmente y no digamos solo pensar en el aseguramiento como cuando uno coge la póliza o a uno lo obligan a coger la póliza de vida cuando uno compra la casa sino que por si uno se muere entonces pues ahí ya quedó por si acaso cubierta la señora o los hijos sino que hay una posibilidad o hay un ejercicio en donde los bancos ven con más agrado y ven con más tranquilidad ejercicios que están asegurados para poder adelantar los esquemas de crédito vamos a seguir adelantando este ejercicio de capacitaciones financieras y técnicas para que entre ambas partes como les digo mejoremos el lenguaje que estamos manejando entre las áreas y que podamos entendernos entre las partes vamos a generarnos instrumentos de financiamiento crediticios y no crediticios hoy en día hay cosas que se han generado en el mercado que no están dentro de nuestro a pesar de que tenemos más de 250 destinos de crédito hay unos que todavía no existen en Finagro y que creemos que se deben incorporar por los cambios que ha tenido digamos el ejercicio forestal en Colombia entonces cosas como los bonos de carbono o los PSA o algunos ejercicios que deben estar incorporados en los esquemas crediticios que hoy en día no existen hay que empezarlos a desarrollar para que se puedan incorporar a los negocios que Finagro va a proponer en los siguientes años igual mucho de lo que nosotros aquí hablamos no necesariamente tiene que ser aportando plata puede ser solo alinear intereses el poder el poner a funcionar las cosas para el mismo lado y eso va a mejorar digamos el funcionamiento de la cadena y finalmente nosotros con el compromiso que tenemos digamos como entidad de desarrollo tenemos que incorporar dentro de nuestro proceso toda la parte de negocios sostenibles y verdes y eso hace parte de las nuevas líneas que está desarrollando la empresa para eso entonces teniendo claro que nosotros por si a algunos les quedaban dudas nosotros tenemos de todo eso nosotros tenemos crédito tenemos microcrédito tenemos fondos manejamos los incentivos del gobierno nacional por lo menos en el sector agropecuario en lo que es financiamiento tenemos garantías como el FAC del fondo agropecuario de garantías o sea en esencia podemos cubrir cualquiera de todas las necesidades que hay en los esquemas de financiamiento a nivel nacional para el sector rural colombiano y particularmente para la cadena nuestra en ese sentido este es el compromiso que yo adquiero con ustedes hoy y es la idea de lo que le podemos vamos a empezar a presentarles a ustedes de aquí en adelante cada vez que hagamos reuniones les voy a traer esta diapositiva para ponerle chulito a lo que ya está primero vamos a revisar todos nuestros destinos de crédito por lo que les dije lamentablemente finagro depende de los bancos de primer piso para poder lograr colocar sus recursos pero si yo a veces no tengo muy claro mi propio ejercicio ni la información de lo que puedo yo ofrecerle al banco entonces pues como pretendo que el banco les llegue igualmente a ustedes o sea si la información se está quedando ahí como medio etérea y gris pues entonces es difícil manejarla en ese sentido vamos a revisar todos los destinos los estamos redefiniendo para que sean entendibles para que sean entendibles no solo para finagro sino para los bancos y que funcionen adecuadamente como una fuente de información que les permita no solo al banco sino también al reforestador saber a qué puede aplicar en un ejercicio crediticio dos vamos a revisar el tema de créditos hay que cambiar el esquema de cómo nosotros ofrecemos crédito en Colombia el crédito forestal no puede ser el crédito que utilizamos para aguacate jazt ni para palma el ejercicio nuestro tiene que ser diferenciado nosotros tenemos que generar estructuras de crédito que sean distintas a las de las otras cadenas por la particularidad de nuestra cadena nosotros tenemos producciones a muy largo plazo tenemos ejercicios intermedios en donde hay algunos ingresos en etapas tempranas pero que no representan digamos en algunos casos para los bancos una fuente clara o fidedigna y eso es información que se le tiene que empezar a dar a ellos para que la empiecen a entender entonces vamos a revisar el ejercicio de estructuras para ver si de pronto en algún caso lo que tenemos que hacer es redefinir cómo funciona el crédito si yo tengo que hacer un crédito faceado lo tengo que hacer por bachadas lo tengo que hacer con retanqueo o sea son ejercicios que no solo para el banco el banco sabe que eso existe lo que nos interesa es que eso lo conozcan ustedes y que ustedes conozcan que esa opción también exige existe para el ejercicio de reforestación vamos a hacer un análisis de destinos por lo que les decía necesitamos unos destinos nuevos de acuerdo a los nuevos esquemas que está funcionando en la cadena vamos a apreciar una propuesta de nuevos y particularmente algo con lo que nos estamos comprometiendo con los bancos ya nos reunimos con ocho como les dije de esos ocho ya uno me dijo no gracias yo no quiero no me interesa le agradezco que me haya dicho eso porque así yo me concentro en los otros siete de los otros siete ya nos sentamos con cuatro y con esos cuatro ya estamos definiendo un plan de trabajo me faltan todavía tres dentro de esos tres hay uno que está en reestructuración entonces está en stand by y los otros dos que vamos a terminar de reunirnos este año ¿cuál es la idea con ellos? definir con ellos cómo es el portafolio particular para la cadena forestal y redefinir en cada uno de estos bancos cómo quisiéramos entre todos que el ejercicio de financiamiento funcionara de manera que yo el otro año si pueda hacer unas mesas con ustedes así con reforestadores y con los bancos y decirles mire si usted va a hacer un crédito en meta los bancos que están en meta trabajando cadena forestal son este este y este las opciones para estos bancos son estas los modos de crédito son estos y los documentos son estos y el esquema en que lo van a calificar es este de esa manera usted puede como reforestador saber cuál es la condición que mejor le conviene para acceder al crédito así mismo para el banco también es más fácil saber con quién cuenta al otro lado y quién va a llegar al ejercicio pidiendo crédito en el tema de incentivos pues estamos en un proceso que se les va a contar mañana cambiamos totalmente el CIF el decreto pues ya está en presidencia de la república estaba en hacienda ahí me corrige ahorita Marlene pero estaba en hacienda y ya iba para presidencia de la república estamos trabajando con más incentivos de tasa de crédito que son las líneas especiales de crédito que son importantes para nosotros son esquemas de fomento que pueden ayudar mucho como lo van a ver con el doctor Corzo y hay unos nuevos incentivos que se están impulsando como el tema de carbono PSA y sostenimiento de diversidad en aseguramiento pues la idea es trabajar y con Mónica pues lo hemos estado conversando y la idea es jalonar muy fuertemente el ejercicio mirar cómo para estos temas de crédito de todo lo que de todo lo que esté en aseguramiento podamos también trabajar con estos núcleos trabajar con los clúster mirar cómo podemos mejorar los esquemas de aseguramiento que tienen Lisa hoy en día digamos con los topes que están definidos revisar los amparos de ahí una experiencia que tuvimos como empresa nos va a servir mucho para aprender muchas cosas y poder transmitírselas a ustedes y suministrar información a la aseguradora para que la aseguradora mejore sus productos ya hemos tenido una ventaja y es que en Colombia pues antes solo teníamos una o dos aseguradoras que se metían al tema forestal ya hay varias y ese ejercicio ha ido ampliando con el paso del tiempo en el tema de micro pues mencionar micro es más o menos mencionar al demonio casi todo el mundo cuando le hablan de microcrédito saben que eso es tasa de usura que eso es una tasa que es inalcanzable para que la mayoría sin embargo pues obviamente uno en una casa no la va a comprar con microcrédito microcrédito es para unas condiciones particulares para unas necesidades particulares para unos momentos particulares pero puede ser una fuente importante para algunos ejercicios como la extracción de bosques o como algunos procesos de aprovechamiento que requieren capital de trabajo inmediato y en ese ejercicio pues lo que estamos haciendo es revisando con las microfinancieras dado que ellas trabajan unos nichos muy específicos sobre todo los de sostenibilidad y los de negocios verdes que entren a aportarle o apoyarle el ejercicio de la cadena vamos a trabajar ellos trabajan mucho con lo que son trabajos colectivos asociativos y vamos a buscar cómo desarrollar y apoyar unos proyectos pilotos que hoy en día están manejando minambiente en fondos de capital pues la idea es acercar a la cadena los fondos mirar qué gente ha llegado a Colombia para buscar fondos o por lo menos inversión y en ese sentido pues mejorar digamos las condiciones dimensiones de aproximación y sobre todo un tema que a nosotros nos parece muy importante y es creo que el tema que generalmente se está encontrando en todos los ejercicios y es la falta de una buena estructuración de los proyectos y en eso solo me detengo un momento antes de terminar y es lamentablemente y eso nos lo han manifestado los bancos igual lo hemos hablado en todas estas charlas y lo hemos hablado mucho con fondos de capital los proyectos que se están presentando a las entidades financieras ya sean bancos o ya sean fondos son proyectos que normalmente no están en el lenguaje que está buscando el inversionista son proyectos que están en el lenguaje técnico o sea yo muestro cuántas hectáreas voy a sacar cuántos metros cúbicos voy a sacar cuánto cuánto espero vender cómo lo voy a sacar con qué equipo lo saco realmente a un fondo de capital eso poco le preocupa un fondo de capital lo que necesita saber es yo voy a meter una plata en cuánto tiempo usted me la devuelve yo cómo puedo intervenir su entidad porque como lo vamos a ver con Darío los ejercicios de fondos son son como lo dice de fondo o sea el ejercicio de ellos es poder intervenir incluso sobre la administración de las empresas para mejorar los esquemas de gobernanza y darles más fortaleza en su ejercicio productivo entonces lo que sí hemos encontrado es que el tema de estructuración es bastante débil o en algunos casos más direccionado a lo que técnicamente uno conoce porque pues uno normalmente tiene una formación hacia o hacia la parte técnica o hacia la parte financiera rara vez tenemos esa mixtura de las dos cosas y es lo que tenemos que empezar como a mejorar dentro de nuestro proceso para que el ejercicio funcione bien finalmente una cosa importante para nosotros es como banca de desarrollo particularmente es la capacitación y en eso nos vamos a concentrar en capacitar a la banca ya con varios como les decía los bancos que hemos trabajado estamos generando esquemas de capacitación aquí nos acompañan varios compañeros de banco el día de hoy que quisieron venir a conocer un poco más de esto de cómo funciona el ejercicio de qué estamos pensando para futuro y cómo están funcionando las cosas vamos a apoyar sobre todo el ejercicio de institucionalidad nos toca trabajar de la mano con los ministerios celebramos mucho que ambos ministerios ya estén hablando el mismo idioma y estén hablando en el mismo sentido direccionado hacia lo mismo y vamos a generar capacidades en ustedes en los productores de manera que ustedes puedan evaluar adecuadamente una condición de crédito que ustedes puedan mirar de buena manera el ejercicio digamos de aseguramiento que tengan la capacidad como dice Rolando el director de crédito de ICR de ponerse a la par con quien usted está conversando si usted está hablando con una aseguradora o con su corredor de seguros que usted sepa igual por lo menos que el corredor ojalá un poquito más o si usted está trabajando con un banco que usted tenga claro con el banco cuáles son las condiciones que el banco le debería estar ofreciendo a usted no necesariamente las condiciones que el banco le pone a usted como únicas porque en este ejercicio pues mientras todos conozcamos un poquito pues de pronto nos va a ir mucho mejor y podemos lograr el ejercicio en los siguientes años este primer ejercicio este de hoy es el primer paso es el primer ejercicio que queríamos hacer y por eso Dios mediante este no va a ser la única la última reunión que vamos a tener sino la primera de varias que vamos a tener en el futuro en donde vamos a estar no solo compartiéndoles a ustedes información sino desarrollando instrumentos de manera conjunta entre las partes de manera que productores banca y nosotros como ese productor que está trabajando hoy en día pueda adelantar el ejercicio de manera adecuada pueda generarles a ustedes herramientas adecuadas y que el país alcance las metas que tenemos hoy en día como dice o como dice el doctor Dario Estrada para nosotros y para el señor ministro esta cadena es una cadena priorizada es una cadena que tiene un potencial gigante para desarrollarse que si la sabemos impulsar adecuadamente puede funcionar muy bien pero necesita que estemos todos alineados o sea que todos entidades financieras entidades institucionales y ustedes como reforestadores estemos pensando en lo mismo eso se logra de dos maneras uno pues obviamente escuchándolos a ustedes y otra transmitiendo la información una de las cosas que veíamos en las charlas de todas las mesas y de todos los talleres que hicimos es que la información realmente no le está llegando a la gente y eso se lo dije a usted al principio y a nosotros nos preocupa mucho eso porque en la medida en que no logremos que la información le llegue al reforestador y le llegue oportunamente al reforestador no vamos a lograr tener las metas entonces este ejercicio es un primer brochazo de todas estas actividades de lo que vamos a hacer en los siguientes años y de lo que esperamos que podamos desarrollar de manera conjunta para que logremos que nuestra cadena forestal en Colombia realmente sea fortalecida y gane el puesto que se merece en el país listo muchas gracias buenos días continuando con la agenda del taller forestal 2019 la siguiente presentación la realiza el ministerio de agricultura cuyo tema es 1.5 millones de hectáreas para plantaciones forestales comerciales meta para el 2038 lo presenta la ingeniera Marlene Velázquez hola buenos días a todos y a todas muchas gracias por su asistencia a este evento mi nombre es Marlene Velázquez yo laburo en el ministerio de agricultura en la dirección de cadenas agrícolas y forestales y coordino el tema de plantaciones forestales comerciales toda la cadena forestal que incluye las especies forestales también el tema de caucho y también el tema de guadua inicialmente pues agradecerle a Finagro y a Carlos Mario que hace una presentación excelente de un contexto de cómo está nuestro sector en general el sector forestal y todo el potencial que tenemos y a lo que le está apostando el gobierno cómo sacar adelante esta cadena estos productos y con todo el potencial que tenemos y muchos reforestadores que están ahí en la mitad del camino para dónde voy qué va a pasar con mis plantaciones o con mi producto dónde comercializar entonces la invitación inicial es a este primer taller y este primer acercamiento que hicimos una serie de talleres en todo el país y estamos finalizando en Bogotá es lograr esto que dice Carlos este es un inicio para ver cómo de la mano de ustedes podemos ir allanando el camino para que realmente el sector forestal la comercialización los productos que consumamos en el país seamos nuestros tratar de esa balanza comercial volverla hacia el otro lado ojalá que lográramos exportar y no importar tanto producto y bueno a eso los estamos invitando mi presentación es un poco general es un poco de avances de política en qué estamos qué estamos haciendo y hacia dónde vamos este primer pantallazo es esto no está saliendo de ahora ni debajo de la manga es un trabajo que se viene haciendo desde el año 2014 el Banco Mundial nos dio un apoyo para hacer un estudio de mercados para las plantaciones forestales comerciales tuvo un estudio un diagnóstico que está en nuestra página web y lo conocen la mayoría de ustedes y luego lo retomó la UPRA la unidad de planificación rural agropecuaria que es una entidad del sector agropecuario que fue creada en el año 2012 y que hizo una primera aproximación a una zonificación de zonas aptas para hacer plantaciones forestales comerciales y luego con los estudios que hizo el Banco Mundial avanzamos hacia unos lineamientos de política y a un plan de acción para la cadena forestal y aquí están un poco reflejadas todas las entidades con las que hemos trabajado universidades empresarios reforestadores transformadores entidades públicas entidades privadas que trabajaron en todo este ejercicio con todo lo que se trabajó con la UPRA y la zonificación y todos estos estudios que hicieron el ministerio adoptó por resolución por esta resolución 189 del 2018 se adoptaron los lineamientos de política para el sector de las plantaciones forestales comerciales y su plan de acción ese plan de acción consta de 30 proyectos y a los cuales estamos trabajando como contexto general el ministerio de agricultura como hace para el presupuesto para el sector todo esto lo involucramos en una ficha de inversión que se llama una ficha BIPIN que son fichas que están inscritas en el departamento nacional de planeación en el DNP y a partir de ahí es que asignan los recursos y el presupuesto a todas las entidades del país a través de las fichas de inversión que uno tenga inscritas y esa ficha de inversión va alineada con el ministerio de hacienda y ahorita que estaban discutiendo el presupuesto de hacienda pues a cada ficha de inversión le asignan su presupuesto así funciona a grosso modo la asignación de presupuesto de orden nacional entonces nosotros alineamos nuestra ficha de inversión con este plan de acción con estos lineamientos de política del sector forestal y a eso le estamos apuntando de tal manera que el gobierno también por debajo tenemos unos indicadores y nos vienen haciendo seguimiento al cumplimiento de las tareas y las acciones que tengamos allí determinadas ese plan de acción y esos lineamientos de política fueron construidos con la participación de muchos de ustedes como les venía diciendo y tiene varios ejes estructurales tiene el tema de productividad de mercado y como le explicaba Carlos es casi que lo más importante qué mercado a dónde le estamos apostando y eso tiene unos proyectos que se llaman y unos objetivos específicos que es por ejemplo fortalecer el consumo de la madera a nivel nacional la oferta de madera mejorar nuestra oferta de madera somos deficientes en nuestra oferta de nuestra productividad y nuestras características de nuestras plantaciones y de los productos que vamos a obtener todo el tema logística forestal con DNP está trabajando un tema de logística forestal y con los reforestadores en estos días se está haciendo una encuesta porque se le está apostando a cómo poder aliviar y cómo mejorar nuestra logística en cuanto a transportes el tema de tipo de camiones en donde estamos transportando la madera el tema logística en carreteables en puertos entonces a todo esto se le está apuntando para ir logrando la mejora de este tema logístico todo el tema de mejorar la industria manufacturera de productos maderables nuestra industria Carlos le he mostrado las cifras que tenemos del DANE todas las MIPIMES y industrias de transformación que tenemos en el país pero la gran mayoría son pequeñitas con deficiencias de pronto a veces en el tema de equipo de transformación o sea el tema de MIPIMES y con mi comercio toca trabajar en esos clústeres lograr una mejor producción y que sea más sostenible y que puedan ser más competitivos porque a veces el precio es lo que nos está dañando tenemos unos costos de producción muy altos y no tan eficientes y a veces el producto importado a veces hasta llega a mejor precio en el tema institucional hay que fortalecer la capacidad institucional reglas claras entre el Ministerio de Agricultura y Ambiente y de eso vamos a avanzar un poquito y más adelante les voy a explicar un poco en unos decretos que ya salió por el parte de Minambiente pero Agricultura está saliendo otro decreto para el tema por ejemplo de registro de plantaciones que en territorio en campo a veces hay diferencias si esto corresponde al sector agropecuario o si este corresponde al sector ambiental entonces allí estamos alineados y trabajando para que haya una mejor claridad en el tema el tema de financiación y los incentivos que es fortalecer este tema y es todo el evento del día de hoy todo lo que les explicó Carlos de Finagro es cómo hacer esas mejoras en temas de incentivos y tema financiero fortalecimiento de asistencia técnica y investigación todo el tema de asistencia técnica y el tema de extensión rural y extensión forestal se está trabajando a través de la ADR de la Agencia de Desarrollo Rural acorde a la norma que salió para todo el tema de extensión y asistencia técnica y ahí si ustedes están en región en región en los departamentos se están elaborando los planes departamentales de extensión agropecuaria los PDA cuando ustedes si ustedes están en región y tienen proyectos la idea es que participen de esta estrategia departamental porque a partir de esos planes departamentales para el tema de asistencia técnica y extensión tiene que quedar visibilizado por ejemplo el tema de reforestación o de plantaciones sobre la cadena forestal para que a su vez los departamentos vía presupuesto Nación con ADR les puedan acompañar en temas de asistencia técnica eso es clave el tema de mejora de la información de estadística forestal ya más adelante les aclaro un poquito de que hemos avanzado inclusión en el trabajo social y trabajo decente es promover la mayor inclusión social en el sistema forestal y el trabajo decente es que las industrias en la medida que puedan y todos los reforestadores que lo vienen haciendo la empresa cumpla con todos los requisitos de la normatividad laboral en el país y la seguridad de las buenas condiciones de sus trabajadores y por último un compromiso ambiental que es mejorar todo el compromiso ambiental del sector forestal esos son los grandes temas como les decía son 12 programas 30 proyectos y 136 tareas que nos están haciendo seguimiento del 2018 al 2022 se están trabajando 26 proyectos y 13 son habilitantes en los que estamos trabajando y así en cada periodo de gobierno hasta el 2038 que es la meta de alcanzar el 1.5 millones de hectáreas reforestadas en el país nos van a estar haciendo seguimiento por este plan de acción y estos lineamientos de política que fueron adoptados por el ministerio por resolución y que el gobierno le está apostando esto ya lo conocen todos esto es un poquito mapas indicativos donde establecer plantaciones forestales comerciales el estudio que hizo la UPRA con el total de hectáreas que tenemos 24 millones un poco más aptas para hacer plantaciones de las cuales hay de alta de mediana y de baja aptitud toda esta información está disponible en la página web de la UPRA y también en la página web del ministerio de agricultura es de consulta pública está a nivel departamental también la van a bajar como ven escala es unos 100 mil es indicativa en cada departamento en donde establecer plantaciones y de esas son las tres regiones que explicaba Carlos a ver si le apostamos a tres núcleos uno en Costa Atlántica otra zona andina y otro en la región de la Orinoquia y bueno voy a centrarme en este momentico un poquito a hablar de qué es el ordenamiento de la producción es el programa que tiene el plan de gobierno de cómo apostarle a llegar a disminuir esas brechas que tiene el mercado entre oferta y demanda y ordenamiento de la producción es eso planificar un proceso de planificación para el uso eficiente y sostenible de los recursos y obtener una mayor competitividad en el tema forestal qué significa eso que de acuerdo a estos zonificación indicativa que se hizo en donde establecer plantaciones la idea es que podamos planificar y planear en donde podemos crecer en esos clústeres forestales de tal manera que sean los suelos de mejor aptitud con un mercado cerca con una infraestructura y una posibilidad de logística de comercialización de acercar los productos hacia los centros de consumo o hacia la exportación esta estrategia del ministerio busca básicamente cuatro objetivos identificar zonas de mejor desempeño que es lo que ya tenemos con UPRA mejorar la competitividad de las cadenas productivas agropecuarias en cuanto a uso eficiente y sostenible de los recursos el tercero es estructurar incentivos adecuados para esos procesos productivos que lleven el menor riesgo posible y por último reducir la volatilidad de los precios y en general esto se aplica para los 11 productos que tiene el ministerio de agricultura en ordenamiento de la producción que el único diferente y extraño raro en el ministerio dice es el sector forestal de resto le están aplicando la cadena de aguacatejadas a la leche a la carne al arroz panela bueno se me escapan unos son 10 productos y uno forestal para completar 11 cadenas productivas y que significa este ordenamiento de la producción ustedes saben que hay paros estamos en ambiente de paros y muchos paros agropecuarios son ¿por qué pasa? porque salen cosecha de arroz oigan no me lo están comprando al precio y no me están ni siquiera pagando por costos de producción entonces esos picos de producción que hay en los diferentes productos del sector agropecuario hace que desde desde el gobierno desde las instancias y con los mismos productores y los mismos es cómo logramos planear la producción de esos productos para que esos picos de producción alta los suavicemos porque cuando yo tengo mucha producción el precio se me cae o no hay quien le vende o los que están enlechados empiezan a botar la leche porque no hay quien les compre entonces lo que se está tratando es cómo lograr con los mismos productores de que la planeación de la producción sea acorde a las necesidades del mercado y acorde a las condiciones de terreno y que no todo el mundo produzca todo al mismo tiempo sino que podamos planear cosechas entonces por ejemplo en el tema de arrocero de algodón están cosecha de costa atlántica por ejemplo mientras en zona centro o en zona por ejemplo arroz arroz de casanaria del meta vayan en ese semestre a producir otro tema otro producto del sector mientras van variando las cosechas a eso se está tratando de llegar a ver si desde el gobierno se puede colaborar a que se suavice esos picos de producción o esas concentraciones que nos hacen que el precio se cae y que el productor tenga pérdidas esto en forestal pues no ocurre nosotros en plantaciones o en bosque natural pues como ven la balanza es negativa siempre tenemos esas posibilidades de producir pero tenemos otros problemas todos los que explicó Carlos tema de transformación la madera ilegal nos hace que a veces por la madera que está plantada nos paguen menos entonces pero el tema forestal lo incluyó el Ministerio de Agricultura en ordenamiento de la producción porque es la cadena de las más estudiadas de las que tienen todo un diagnóstico avanzado de que ya tenemos un plan de acción y además por el potencial que tiene el país o sea tenemos un potencial altísimo que uno dice por Dios porque no crecemos con producción forestal y nuestra balanza fuera negativa con manejar sosteniblemente en nuestros bosques entonces esa es una de las razones por cual en este programa de ordenamiento de la producción incluyeron el tema forestal y eso que ha permitido líneas de financiamiento con las que les van a explicar en el transcurso del día de hoy y de mañana porque la idea es que y desde Presidencia de la República se firmó un pacto por el crecimiento en el entendido que el sector forestal puede generar empleo permanente en región en la zona rural en este ambiente de un proceso de paz que toca crecer y avanzar y dar soluciones en región el sector forestal está uno de los llamados porque genera empleo directo permanente y unos empleos indirectos pero te genera estabilidad en campo porque son plantaciones que por mínimo van a si vas para pulpa tienes año 8 año 10 pero dependiendo de tu plantación puede ser año 15 año 20 dependiendo de la especie entonces el sector forestal está llamado a una de las posibilidades que nos puede mejorar las condiciones en campo generar empleo generar esas condiciones de paz y por qué no atraer inversión y generar ese desarrollo rural porque muchas empresas muchos de los que están en campo si el estado no ha llegado eficientemente y suficientemente para generar condiciones muchas empresas te generan el servicio de salud tienen el servicio médico tienen la escuelita en la vereda y todo eso es aporte gracias a la inversión que hacen los inversionistas de la reforestación comercial la estrategia de ordenamiento de la producción tiene cuatro etapas y nosotros ya estamos en la etapa número D con el tema forestal ya tenemos un diagnóstico participativo como les explicaba se identificaron las zonas se está la planificación indicativa y en este momento estamos en diseño e implementación de los incentivos que es parte del ejercicio del taller que se está haciendo el día de hoy en metas de ordenamiento para las plantaciones estas son metas el gobierno tenemos unas metas bueno ustedes vieron el plan de acción tenemos que alcanzar 1.5 millones de hectáreas perdóname al año 2038 y las metas de este gobierno es alcanzar 122 mil nuevas hectáreas al año 2022 otro meta que tenemos es modificar el decreto registro de plantaciones en el tema de mercados y comercialización es hacer campañas de consumo de manera legal otra tarea es vincular a 200 productores en un programa que tenemos que se llama estrategia de cosecha y venda a la fija en financiamiento y crédito es modificar el decreto del CIF tener líneas de crédito que es un poco lo que les están explicando el día de hoy y el decreto de renta de plantas de procesamiento en tema de protección fitosanitaria e investigación es socializar todo el programa fitosanitario que tiene el ICA que les hace acompañamiento a todos los que tienen plantaciones en provisión de servicios y bienes es la promoción a la inversión para la industria forestal y las estadísticas del sector esas son las metas gruesas por las cuales nos están midiendo y nos están reportando tenemos que estar reportando indicadores y es parte del ejercicio que tenemos que avanzar de las manos con ustedes y darle soluciones al sector ¿qué hemos avanzado de esas metas? en planificación indicativa y articulación institucional a hoy esta diapositiva era del mes pasado con corte a 30 de septiembre hemos avanzado solo en 103 hectáreas en reforestación comercial como les explicaba Carlos el CIT o sea si son metas a través de recursos gobierno presupuesto nación hemos avanzado con esa meta a través de un convenio que tenemos con Federación Nacional de Cafeteros recursos de Alemania y del gobierno colombiano que incorporamos este año para hacer sistemas agroforestales y plantaciones y el convenio salió a mitad de año o sea reporte a septiembre solo 103 mil hectáreas el CIF lleva este es el tercer año que está haciendo recursos para hacer nuevas plantaciones hemos venido dando recursos del CIF para cubrir los compromisos que se tiene de pago de mantenimiento de plantaciones y esperamos que el próximo año ya asignar un presupuesto hubo un recorte un recorte altísimo pedíamos casi 40 mil millones para el incentivo nos va a llegar una cuarta parte pero eso se va a dar para nuevas plantaciones del incentivo forestal que es objeto de talleres en la tarde hoy en la tarde se va a explicar al detalle cómo quedó el nuevo decreto del CIF y la idea es que apenas tengamos aprobado presupuesto y en enero del próximo año celebrar rápidamente el convenio que todos los años hacemos con Finaro para efectos de que Finaro habrá convocatorias para recibir proyectos que quieran hacer al certificado incentivo forestal y con esos recursos avanzar un poquito en las metas que tenemos en reforestación como les explicaba se tienen las 4 millones 370 mil hectáreas priorizadas con zonas altas de plantaciones se han hecho 5 mesas técnicas regionales para hacer análisis de precios Carlos les explicaba que una de las necesidades que tenemos en el país y en el sector forestal es que no tenemos un indicativo de precios en el mercado entonces se le está apostando a cómo con apoyo de los reforestadores y los comercializadores de madera cómo lograr tener un portal web donde podamos tener por lo menos un precio indicativo de cómo se está comercializando los diferentes productos de madera y hay una invitación muy especial y me uno a lo que dice Finaro es que hay unas personas que sigan la información pero hay otras que no entonces la ausencia de información es una cosa difícil terrible o sea hay gente que dice no oiga es que me están pasando a comprar mi plantación en pie en mi finca y me están ofreciendo no sé 80 mil pesos árbol y uno dice dependiendo de la especie de la región en donde estás pero es difícil saber de ese precio de la madera entonces sí le estamos apostando y en estos talleres le hemos pedido la colaboración a quienes comercializan a que tienen madera para poder identificar y por lo menos tener un monitoreo de precios y poder tener esto en un portal web donde ustedes cuando vayan a comercializar o a comprar o a vender madera puedan tener un indicativo de cómo está el precio de la madera entonces le estamos apostando a eso a ver si lo logramos sacar por producto y por especie y por lo menos unificar características tamaños dimensiones de los productos porque eso es un universo grande gente que te dice yo te veo en tu tabler yo te veo tablas de tal y tal dimensionamiento y hay mucha variabilidad en el tema entonces eso es tarea de la que estamos pendientes y que ya hemos avanzado o sea de un 100% digamos que ya hemos 5% hasta ahora hicimos unos talleres regionales y la de ahora es acercamiento con el mercado con los reforestadores con los depósitos para poder a ver si logramos en el 2020 apostarle a tener esta información decreto de registro de plantaciones está en proceso de firmas ese ya lo firmó el Ministerio de Agricultura el Ministro de Ambiente y está en Presidencia de la República y más adelante me detengo un momentico en el tema en tema de mercados y comercialización tenemos la estrategia de cosecha y venda a la fija ustedes por ahí la ven por televisión pero eso no es otra cosa sino unas mesas unas ruedas de negocios más o menos que está haciendo el Ministerio de Agricultura en todo el país y que se van a continuar haciendo en estos próximos años durante este gobierno y lo que hacemos es acercar a empresas que pueden comprar tu producto y llevar a los productores y la negociación ya es entre ellos o sea el Ministerio de Agricultura no lo que hace es si es productores si son capesinos o si son reforestadores que vienen de muy lejos les apoyan con la logística con traer a la gente o llevarla a la capital donde va a ser la rueda de negocios y ya es una negociación entre particulares o sea el Ministerio solo lo que hace es gestionar y llevarlos entonces en el tema forestal hemos avanzado con caucho hay más de 300 productores de caucho que han logrado vender su látex pero en tema forestal la meta aún va en ceros aunque hemos tratado de trabajar seguramente con Federación y con la Federación Nacional de Cafeteros que tiene varios reforestadores y que tiene unas empresas ya transformadoras de madera el próximo año vamos a iniciar con ellos un trabajo a ver si lograrán vender directamente sus productos o pensar por ejemplo en los muebleros de aquí a Bogotá que están por aquí al lado que ellos compren la madera home center por ejemplo una cosa loca o se la venden en cualquier comunidad del pacífico colombiano pero la madera no les llega a dimensión nada con las características tienen que cumplir con todo el tema trazabilidad y el permiso de aprovechamiento entonces la idea es cómo lograr acercar a los muebleros a los productores de madera para que de una vez les digan cuáles son las características del producto cómo quieren las condiciones de la madera para que a ellos les llegue como lo quieren para hacer sus muebles y esto es una estrategia que queremos avanzar y se está haciendo con mi comercio pero está por empezarse y hay otro no sé si ustedes ven la televisión Caracol RCN el Facebook y Twitter y todo eso tenemos desde la semana pasada un lanzamiento de la campaña de consumo al madera legal con un poquito enfocado al tema de plantaciones pero va alineado con la estrategia que tenía consumo de madera legal el Ministerio de Medio Ambiente entonces esta campaña que ustedes van a ver unos tweets va a estar hasta finales de diciembre es con emoticones el gremio FEDEMAERA se entregó las piezas publicitarias está todo financiado por el Ministerio de Agricultura y con apoyo de la Unión Europea entonces es un poco en radio van a salir cuñas radiales en las diferentes emisoras del país ya están en eso o sea estamos en plena campaña consumo de madera legal y es un poco por lo que está ocurriendo como está el tema la deforestación toda la discusión de qué hacemos con nuestros bosques naturales que se están acabando también el común de la gente piensa que consumir madera es malo que el papel es malo que todo es malo entonces y mira la información que nos entregó Carlos o sea el consumo de madera en el país es muy bajito comparado con países muy cercanos como Ecuador y mucho como Chile y ni qué decir comparándonos con países de clima templado entonces si la visión que queremos cambiar es oiga consumir madera está bien tenemos todo el potencial maneje bien el bosque natural podemos consumir madera bosque natural y además está todo el tema de plantaciones toda la madera está allí disponible entonces si ven esas campañas esto es presupuesto nación presupuesto de nuestros impuestos que están pegándole a ver cómo mejoramos el consumo de la madera del país en el tema de financiamiento bueno ya Carlos se van a volver hoy expertos en tema de financiamiento y el otro es el decreto modificatorio en el sentido forestal este es un decreto que está del año 1994 que era el decreto 1824 del 94 y en su momento fue firmado por el ministerio de agricultura ministerio de medio ambiente y ministerio de hacienda en este momento el decreto ya fue a ver ahí quiero hacerles un paréntesis y una aclaración por norma por ley por la ley 101 que es la ley marco del sector agropecuario dice que las plantaciones forestales comerciales son competencia del sector agropecuario y en ese entendido la plantación se considera como una actividad agrícola o sea tú siembras como el que siembra papa o siembra palma o siembra arroz o sea es una actividad de inversión particular y por eso las plantaciones están en el sector agropecuario por su parte el ministerio de medio ambiente administra maneja todo lo que es bosque natural zonas de restauración de protección todo el tema de bosque natural y todas sus implicaciones y restauración pero la ley 99 que creó el ministerio de medio ambiente como la ley 139 que creó el certificado de centro forestal dice que toda la política que vaya a salir desde el sector agropecuario en tema de plantaciones forestales comerciales debe ser coordinado con minambiente entonces toda la normativa que pide el sector agropecuario siempre va alineado con el sector ambiental y todas nuestras normas las firma el ministro de medio ambiente a excepción de las resoluciones esas sí son internas pero lo que son normas de proyecto de ley y decretos siempre van negociados con el ministerio de medio ambiente porque nuestra competencia única y exclusivamente es en las áreas de uso agropecuario únicamente del resto es competencia del sector ambiental y sus corporaciones autónomas regionales entonces ese decreto de registro del tema del CIF está ya firmado por ambiente para agricultura y está en hacienda para firmar el ministro de hacienda y luego iría para presidencia en protección fitosanitaria pues el ICA ha estado socializando todos sus esquemas de manejo de plagas enfermedades y igual hay una red fitosanitaria donde cualquier persona que tenga plantación puede ingresar a la página y reportar y el ICA les hace toda la visita el acompañamiento para el manejo de la plaga o la enfermedad y por último en provisión de bienes y servicios se está consolidando las estadísticas del sector forestal que ya más adelante les presento un momento decreto modificatorio del CIF lo paso rápidamente porque en la tarde o el día de mañana va a haber todo un espacio donde les van a explicar el detalle el paso a paso de cómo quedó el decreto modificatorio del incentivo forestal es el procedimiento de cómo acceder para pedir el apoyo del incentivo forestal que el ministerio pues le delegó tenemos una resolución donde Finagro nos hace toda la operatividad del incentivo entonces va a tener un espacio muy puntual rápidamente les comento aquí las cosas a grosso modo el decreto del incentivo tiene un consejo directivo el CIF desde el año 1994 decíamos tenemos un consejo directivo el CIF que su función es acorde al presupuesto que asignaron para hacer plantaciones se reúnen y definen en qué regiones van a otorgar el incentivo porque es básicamente la priorización del incentivo teniendo en cuenta los pequeños reforestadores que la ley que creó el incentivo forestal la 139 del 94 dice que pequeños reforestadores hasta 500 hectáreas pero van a ver y luego cuando hablen con Finagro que el promedio de la reforestación llega a 40 hectáreas o sea grandes proyectos no hay porque menciono el consejo directivo está conformado por cuatro entidades Minambiente Minagricultura DNP y Finagro DNP pidió que lo exoneraran que él no quería pertenecer a este consejo entonces estamos cambiando al DNP por la UPRA que es la entidad que nos hizo todos los mapas indicativos y que han venido trabajando de todo el tema de ordenamiento de la producción y algo bien importante que se van a ver bien en detalle es la creación del banco de proyectos la idea es que abramos convocatoria que se tengan proyectos bien formulados y apuntándole un poquitico a lo que decía Carlos que realmente los proyectos respondan a las regiones a las condiciones a las condiciones técnicas y más también que sean bancarizables que quien haga un análisis de esos proyectos los vean oiga esto es viable e interesante que le estemos apostando al producto que queramos obtener con la especie que queremos producir en la zona del país donde queramos producir para que no nos ocurra lo que a veces ocurre que dicen wow tengo una plantación y que hago con esto a quien se la vendo no hay ni mercado para eso y más si no se ha manejado bien no todas las plantaciones están bien entonces lo que le estamos apostando es a tener un banco de proyectos de tal manera que vía SIF se apoyen hasta donde nos alcance el presupuesto pero la idea es explorar otras alternativas que ya se está haciendo con el tema de regalías mirando con gobernaciones a ver si se pueden hacer fondos de financiación a ver si jalonamos recursos de las regiones para hacer plantaciones hay posibilidades con ecopetrol el señor ministro de agricultura ha tenido ya reuniones exploratorias a ver si podemos vía recursos que tenga ecopetrol apoyar financiar proyectos de reforestación que estén ya en ese banco de proyectos a eso es lo que le estamos apostando a ver si logramos crecer y aumentar nuestra base forestal y ese banco de proyectos va a tener vigencia dos años ya más adelante les van a explicar en detalle otros cambios fuertes del decreto es bueno las áreas van a ser en las horas de aptitud alta, media y baja determinadas por la UPRA el ICA en el tema de cuando se vaya a verificar la plantación para verificar el establecimiento se va a verificar que la especie que fue sembrada haya sido obtenida o de un vivero certificado y que la semilla haya sido certificada porque hay serios problemas en unas plantaciones que la verdad da lastima la idea es que si el gobierno y vía nuestros impuestos y vía presupuesto nacional le estamos aportando a plantaciones la idea es que esas plantaciones generaran un mercado o generaran producto generaran divisas se le devolviera al país toda la inversión que estamos haciendo y a veces no ocurre eso y a veces parte del problema empezó desde allá desde la semilla desde ¿qué sembró? ¿de dónde obtuvieron la semilla? no sé que pasaron por ahí cogeron semilla de cualquier arbolito y ya tengo una plantación y muy seguramente no tienen el rendimiento esperado entonces el tema de verificación y certificación de semilla va a quedar en el decreto la verificación del establecimiento y mantenimiento va a tener dos pagos uno al momento de establecimiento y otro cuando tenga los cuatro mantenimientos se les va a hacer el pago y el tema de registro y este tema es bien importante cuando una plantación del SIF sea verificada en campo y le vayan a pagar el establecimiento esa plantación directamente por portal web va a registro al ICA y va a quedar directamente registrada en el ICA como registro de plantación esto frente al decreto del SIF rápidamente les explico el decreto modificatorio de registro de plantaciones entonces bueno todos los que tengan plantación forestal comercial saben y sistema agroforestal saben que tienen que registrarlo ante el ICA desde el año 2008 para efectos de que cuando tú vayas por una carretera a este país con la madera que tú llevas de plantaciones la autoridad ambiental o la policía de carretera te puede parar y pedir si eres vía ICA y tienes una plantación comercial debes llevar una remisión de movilización que dio el ICA y ahí va todos los datos que tiene que debe tener el que verifica la policía o el de la corporación autónoma si eres alguien que lleva madera del bosque natural debe llevar un salvoconducto único nacional que se lo dio la corporación autónoma regional correspondiente del área donde está sacando la plantación entonces por eso las plantaciones y como la madera difícilmente sabes si es de bosque natural o sea los que somos ingenieros forestales o por lo menos yo que he estado en el sector agropecuario escasamente uno visualmente conoce un pino un ecalito la característica la madera que se yo pero hay tanta variabilidad de especies y como es un recurso que hay que manejarlo sosteniblemente por eso la necesidad de tener este registro porque la movilización de la madera en el país es controlada y hay que saber la manejar a pesar de todos los problemas que tenemos entonces básicamente en el decreto modificatorio de registro de plantaciones es bien importante que según el plan de desarrollo aprobado este año fue cierto en junio de este año este plan de desarrollo trae cuatro artículos el 176 hasta el 179 le recomiendo que lo revisen y en esos decretos y en esos artículos le da la función de registro de plantaciones al ICA si ustedes recuerdan o bueno para los que son nuevos en el tema el ministerio de agricultura en el año 2018 le había asignado por resolución al ICA el registro de plantaciones y el ICA es una entidad de orden nacional que su razón de ser es el control fito y zoosanitario del país es la entidad que protege al país de que no te entren enfermedades de que cuando ingresa cualquier producto de tema animal o tema vegetal me cumpla con todos los requisitos fitosanitarios para que ingrese al país igual es la entidad que cuando sacas un producto el otro país verifica que el producto va inocuo que no lleva ningún problema siendo esa la función del ICA nosotros en 2008 le dimos el registro y era como una tarea eso porque yo voy a registrar si esa no es mi función institucional y bueno nos han estado colaborando desde 2008 hasta este año y haciendo bien su registro de plantaciones y porque se le dio al ICA porque el ICA tiene 26 seccionales en el país casi que está presente en muchos departamentos del país y fácilmente el reforestador podía llegar a sus diferentes oficinas ahora con plan de desarrollo la tarea le quedó asignada por ley entonces en el entendido que ahora ellos tienen por ley el tema registro de plantaciones pues igual el decreto ya no dice ministerio de agricultura de entidad legada sino directamente el decreto dice ICA registro y viene todo el procedimiento que se debe hacer ante el ICA básicamente ¿qué más contiene el decreto? ¿qué registra el ICA? plantaciones forestales comerciales sistemas agroforestales y miren lo que dice entre paréntesis barrera rompevientes y cercas vivas asociadas a los anteriores ¿qué quiere decir eso? no sé si ustedes lo han vivido pero mucha gente Pepito Pérez el del ejemplo está en Santander y tiene en su finca una hilerita de 10 5 pinos póngala dice voy a aprovechar mis pinos porque necesita hacerla cerca o porque necesita arreglar la casa o porque se los va a vender al vecino dos palitos de pinos va al ICA y al ICA le dicen no, eso no es una plantación forestal comercial no es un sistema agroforestal yo no le registro eso eso no es una plantación y va a la corporación dice pinos miércoles los pinos no son de nosotros nosotros solo manejamos bosque natural y nada de pinos ni de calitos ni de exóticas esas no las quieren entonces el pobre señor queda pimponeado y nos llegan a diario muchas soluciones de solución al tema que se ha hecho con el Ministerio de Ambiente de Agricultura el Ministerio de Ambiente ya sacó un decreto no recuerdo su número no sé si alguien me ayuda es un decreto que salió hace más de un mes y lo que hicimos con trabajo este decreto habíamos empezado a negociarlo en el 2012 hace muchos años en el 2014 se iba a sacar una ley para arreglar este tema y bueno esa la la como se dice en Cámara de Representantes nunca pasó al final cuando las van a aprobar nunca quedó aprobada por Cámara y fue guardado archivado este proyecto de ley entonces en el 2016 volvimos a retomar el tema de registro de plantaciones para delimitar claramente que es del sector agropecuario y que es del sector ambiental el Ministerio de Medio Ambiente por su parte ya pidió su decreto modificatorio del decreto de ellos el 1076 y ya tiene el decreto muy claramente las corporaciones registran plantaciones protectoras productoras y las corporaciones registran cercas vivas barreras rompevientos de las que hay común y corriente en cualquier finca de este país vía sector agropecuario el ICA que registra plantaciones forestales comerciales sistemas agroforestales y las cercas vivas y las barreras rompevientos que hagan parte de la plantación y que hagan parte del sistema agroforestal o sea que se demuestre que fue sembrado por la mano del hombre que tenga una edad coetánea o sea que los árboles van creciendo coetáneamente y que tengan una distancia por lo menos que se verifique que son establecidas en caso extremo de que en campo no pueda verificar el ICA que eso realmente corresponde con estas características el decreto también dice que se debe acompañar con personal de la corporación autónoma regional para efectos de verificar en campo con el dueño del predio de quién es competencia hacerle el registro y cada uno procede a su registro como la ley lo dice y fue ley plan de desarrollo antes la gente registrada ante el ICA y no tenía ningún costo ahora quedó por ley que el ICA puede pedir la tarifa o sea ellos están a hoy no han empezado a cobrar pero ellos tenían un decreto en su página web porque vía decreto están fijando las tarifas para el cobro del registro de la plantación porque eso se lo da por ley y la ley ya se lo dio por eso antes no se cobraba porque no estaba por ley se faculta el ICA para cancelar o sancionar registros de plantación eso sin eximir al perjuicio de proceso sancionatorio ambiental ¿qué quiere decir? Pepito Beberes va con el camión con un formato de movilización del ICA transportando en teoría teca por ejemplo lo para la policía o lo para la corporación autónoma y en medio de la teca el señor lleva un poco de madera de bosque natural de las especies que ustedes menos se imaginan por régimen sancionatorio a él le comienzan la madera paran el camión y vía el ICA esto es lo que dice la ley de plan de desarrollo y que le quedó incluido a ellos es que el ICA puede sancionar o cancelar el registro el ICA por su parte el ICA no hace proceso sancionatorio ambiental no es de su competencia pero el ICA sí si cogeron a Pepito Pérez utilizando su formato de movilización pero llevando madera al bosque natural cosa que es ilegal el ICA tiene toda la facultad por ley de sancionar a ese señor o de cancelar el registro y ya queda vetado por el tema de su plantación la actualización de registro se va a hacer en casos especiales en caso de venta de predios o no sé plantaciones de eucalipto que le hacen aprovechamiento y hace rebrote hay una serie de casos en los cuales el ICA debe actualizar el registro la expedición de las remisiones de movilización lo máximo va a ser hasta por tres días lo mínimo un día o sea si la madera va de Pereira Cali pues lo haces en un día pero si la madera viene no sé bien lejos Nariño y va para Bogotá o va para Barranquilla lo máximo del formato de movilización de la madera va a ser hasta por tres días y por último se mantuvo el tema de vías forestales o sea se mantiene lo que ya está por norma que es si tú tienes una plantación dentro de la plantación puedes hacer el carreteable la vía forestal y no hay que pedir permiso otras acciones bien relevantes de este decreto es que la obligación de registrar se hace a través de la ventanilla única forestal y máximo dos años después de establecida la plantación a hoy sabemos y es parte de las necesidades de las estadísticas del sector es que hay gente que tiene plantaciones y no las registra y las registra ya cuando va a aprovechar la madera después de pasados 15 o 20 años entonces la idea es y es una falencia y una necesidad del sector tener las plantaciones actualizadas entonces este decreto nos da un tiempo de dos años la identificación personal natural o jurídica la propiedad de tenencia de la tierra va un poquito a la ley de supresión de trámites ahorita también el viernes el gobierno sancionó un decreto de sancionatorio de eliminación de una serie de trámites le recomiendo que lo revisen y en este tema nosotros el tema de tenencia de la tierra antes lo que decía Carlos Mario que tienen que entregar certificado de tradición de libertad y un pocotón de documentos tanto en este decreto registro de plantaciones como en el del CIF únicamente necesitamos el número de matrícula mobiliaria y el número de cédula catastral nada más las entidades de gobierno o quien esté operando nosotros por el sistema con notaría de registro tenemos acceso a todas las bases de datos y la idea es que no entreguen documento pero si esos dos datos en archivo georreferenciado esta información que se está pidiendo aquí es exactamente la misma que se pide en decreto del CIF y entonces todo va a ser en coordenadas magnas circas la idea es que toda la información esté georreferenciada y eso nos va a posibilitar entonces quien tenga plantación del CIF va a quedar registrado en la base de datos del ICA y el ICA como va a tener el mismo registro y el mismo formato vamos a tener todo georreferenciado ya estamos trabajando con IDEAM y toda la georreferenciación de las áreas plantadas se están monitoreando y empezando a monitorear con la información y las imágenes de satélite y todo el sistema monitoreo que tiene el IDEAM entonces el IDEAM como autoridad nacional que genera los reportes de estadística del sector bosques de país y es la entidad que genera los informes zafado del estado de los bosques del país tiene información bosque natural y como también información plantaciones entonces la idea es que estamos articulados con ellos para que toda la información fluya y lo que se sueña en tema estadístico es que nosotros a diciembre tenemos georreferenciado toda la información del ICA del CIF y están montándose en imágenes que se tiene el IDEAM y el próximo año le estamos apostando a que diciembre del 2020 tengamos la interoperabilidad de la base de datos de Finagro ICA con IDEAM y que cualquier usuario pueda entrar al sistema y mirar su plantación el dato estadístico y a eso le estamos apostando y por último la información técnica del cultivo que va a pedir el registro del ICA son lo que ha venido pidiendo especie área sembrada año de siembra número de árboles volumen actual y se proyecta el área se me acabó el tiempo me dicen compañeros Alberto muchas gracias muchas gracias por su participación por su asistencia habíamos quedado en pregúnticas porque ya se les está acabando el tema pero ya hablo contigo y toda la información se va a enviar muy seguramente se les está invitando a próximos talleres o para la encuesta que se está haciendo para el tema de logística a ver como desde Mincomercio podemos trabajar de la mano con el sector reforestador a ver si mejoramos un poco las condiciones de logística para el sector muchas gracias